Los Juegos Deportivos Universitarios ya están en marcha y el sábado 27 de septiembre se disputó la final del torneo de fútbol Vardas. La escuadra de contaduría se midió a derecho en un enfrentamiento que ya se considera un clásico por la rivalidad entre ambos planteles. Fue un partido intenso pero desnivelado y los contadores se proclamaron campeones de nueva cuenta con un contundente marcador final de 7 a 1, cuyo destino estuvo marcado por las expulsiones y tiros de castigo que dieron la ventaja a contaduría. Pasando al softball femenil, el fin de semana en el campo de la Colonia Esperanza, la Facultad de Derecho venció la prepa 2 con pizarras de 16 carreras a 9. El resto de la jornada que enfrentaría prepa 1 contra ingeniería y a las novenas de veterinaria y medicina se suspendieron por la lluvia. En la rama varonil, prepa 3 cayó ante ingeniería con números finales de 17 carreras a 0, destacando la labor del pitcher Miguel Tinal que lanzó un juego sin hit ni carrera. Por su parte, el campeón FECA se impuso con marcador final de 21 a 15 carreras a veterinaria en un partido muy apretado que se definió en la última entrada con rally de 6 carreras por parte de los contadores. El pitcher ganador fue el relevista Pedro León. En el deporte ráfaga iniciaron actividad los 14 equipos de la rama varonil y 10 de la rama femenil. En la duela del centro deportivo universitario, las subcampeonas de contaduría vencieron por palicia enfermería con marcador final de 84 a 11. La prepa 1 hizo lo propio al derrotar 49 a 31 a odontología, mientras que derecho obtuvo la victoria por forfeit en el encuentro programado ante ingeniería química. Por su parte, la arquitecta femenil de medicina venció de manera contundente al CCBA 59 a 9. En la rama varonil, ingeniería química dio la sorpresa al vencer a matemáticas 66 a 24 y arquitectura derrotó a odontología 45 a 28. El voleibol femenil también tuvo actividad en la duela del centro deportivo universitario, donde la arquitectura se impuso enfermería en dos sets 25 a 5 y 25 a 17. Las odontólogas se enfrentaron a la prepa 1 con victoria para odontología en tres sets, mientras que FECA venció matemáticas con parciales de 25 a 21 y 25 a 20. En la rama varonil, ingeniería química aboyó la corona del actual campeón prepa 1 con parciales de 25 a 17, 25 a 15 y 15 a 4. Ingeniería venció derechos en dos sets con parciales 25 a 18 y 25 a 19 y por su parte, la prepa 2 se impuso a los tologs de psicología en tres sets. De esta forma se vivió la actividad de las primeras jornadas de la edición 45 de los Juegos Deportivos Universitarios, con algunas sorpresas y tropiezos para escuadras campeonas, pero será a lo largo de las próximas semanas cuando se ponga en claro quiénes son los candidatos para llevarse los trofeos. ¡Gracias! ¡Gracias!